South Summit cumple 10 años abanderando el emprendimiento y la innovación. ¿Y si miramos un poco más de cerca? Porque es ahí, en los detalles donde se marca la diferencia y el compromiso. Hace un año, South Summit creó un plan inspirado en los ODS y que supuso la concesión de la certificación ACF. Fieles a este compromiso, 2022 nos exigía diseñar un proyecto que ofreciera una propuesta de legado capaz de ir más allá del impacto ocasionado por su celebración. Teníamos que ser capaces de crear acciones que animaran e inspiraran a una comunidad cada vez más concienciada con el planeta. Buscando ese impacto positivo, se marcaron tres ejes fundamentales. Re-think, re-design, re-use. Materializados de la siguiente manera. Reutilizamos materiales de ediciones anteriores. Así los stands se convirtieron en elementos de separación y escenarios, y las decoraciones de otros años en asientos y jardineras. Gestión de partners éticos y responsables. Despez de antiguas canchas deportivas convertidos en moquetas y telas confeccionadas con plásticos marinos para zonas exteriores. Política de cero plásticos. Todos los envases utilizados no lo contenían. Y las impresiones realizadas eran producidas con materiales biodegradables. Soluciones innovadoras con acuerdos de cesión de materiales con empresas de reciclaje, adquisición de segunda mano para su donación a colectivos del distrito, o la compra de material de enseñanza con una segunda vida en escuelas deportivas. Priorizamos el alquiler de soportes, la producción con materiales de vida útil de más de ocho años, la gestión de residuos y la eficiencia energética con iluminación LED, y generadores de biocombustibles con baterías de almacenamiento. Abordamos la paridad de sexo entre los voluntarios participantes, y se ofrecieron cursos de sostenibilidad a todos los trabajadores vinculados. El resultado fue un evento redondo, en el que se creó un espacio realmente comprometido, en el que se concienciaba e implicaba al asistente de las medidas adoptadas y del compromiso de reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030. Unite a la comunidad South Summit.